La tasa de desempleo en Cali se redujo 0.5 puntos durante abril y junio de 2018, frente al mismo periodo de 2017 al pasar de 12,0% a 11,5%. Según el informe de estudios económicos de la Cámara de Comercio de Cali, la tasa de ocupación que mide el grado de aprovechamiento de las capacidades productivas de la población en edad de trabajar fue de 60,3% en Cali durante el segundo semestre de 2018, la tercera más alta entre las principales ciudades. En Cali continuó la generación de puestos de trabajo. Entre abril-junio de 2014 y el mismo trimestre de 2018 se registraron 177.000 nuevos empleos, de los cuales 21.000 fueron en el último año. El número de ocupados formales en Cali ascendió a 669.000 personas en marzo-mayo de 2018, lo que significó un aumento del 4,6% respecto al mismo periodo en un año atrás. Por segundo año consecutivo, el número de nuevos empleos formales en Cali aumentó por encima de los informales en el trimestre de marzo-mayo. Un total de 56.000 puestos de trabajo formales fueron generados en los últimos dos años.